Hola, bienvenidos nuevamente a Estilo Medellín. Me complace saludarlos el día de hoy. Recuerden que nos vemos todos los días después de las noticias del mediodía. Y ahora Sergio tiene un invitado súper especial. Hola, Sergio. Hola, María Camila. Pues seguimos aquí recorriendo estas tiendas diferentes que tienen propuestas muy alternativas. Y por eso hoy vamos a hablar con Dani Vázquez que nos va a hablar un poco acerca de la suya. Y así vamos a seguir mostrándoles lo que significa la moda en la capital de Colombia. En esta línea pueden encontrar todos nuestros diseños de arneses. Todos vienen con remaches de lujo, así que nunca se van a oxidar y nunca van a cambiar así como se ven de hermosos. Un arnés como eso se ve súper bien con un pantalón así. Sí, tú puedes combinarlo un montón. Es súper versátil, es una pieza que ahorita se está utilizando un montón como accesorio, ya sea para cosas que sean informales como formales. Cada chaqueta o chamarra es diseñada como pieza única. Nunca vas a encontrar dos iguales. Acá manejamos las sobremedidas y que también puedes encontrar, digamos que si la pieza es única, se puede dar la posibilidad de recrear una nueva pieza. Tenemos piezas de jean como estas, que están totalmente intervenidas a mano. De nuevo son piezas únicas, son hermosísimas. Esta es nuestra nueva línea para invierno. También tenemos carpas de lluvia. Mira, ahorita súper, súper buenas para este clima. También diseñamos kepis personalizados. Siempre nos preocupamos un montón porque el cliente pueda, a través de nosotros, encontrar todos los elementos para un buen outfit. Muchas gracias, Sergio, por esta información tan valiosa y por llenarnos de tendencias. Ahora tengo un invitado súper especial, Dito. Bienvenido. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo están todos? Dito, encantado de venerte acá. Sabemos que ganaste yo me llamo en el 2017. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Bueno, no, fue algo súper, súper emocionante. Realmente no estaban mis planes de imitar, pero bueno, se nos dio la oportunidad y fue algo muy, muy grande para mi vida. Gané a los 20 años de edad y, bueno, aquí estamos todavía con el mismo sueño porque todavía no se ha cumplido el sueño como tal, que yo siempre en el lado, que es mi propia marca y ser artista reconocido ya con mi nombre. Bueno, y sabemos que en estos momentos tienes un proyecto muy distinto y enfocado como más en ti, un proyecto personal. Háblanos un poquito sobre eso. Sí, realmente ya ahorita es la última etapa en donde vamos a tener eventos como tales porque ya redes sociales tampoco estamos manejando de Nicky Yanni. Es un proceso en donde ya cambiamos de imagen, a dar una nueva imagen a la gente, a que escuchen música y, bueno, yo también soy compositor de mis temas. Entonces, la idea es que les guste y que noten la diferencia entre lo que era Nicky Yanni y lo que es la nueva imagen que yo creo que está súper mejorada para todos ustedes, que eso es lo que yo quiero, que ustedes queden muy felices y que, bueno, la música, lo que hago realmente es para que ustedes se pongan felices, a gozar, a farrear, como se dice. Claro, y yo creo que lo importante es que descubras tu propia esencia. Bueno, yo en Instano te veo como en estudios de grabación, te veo compartiendo con muchos artistas. ¿Qué significa compartir la música y qué valor tiene para ti? Bueno, si te digo, es algo súper importante. Siento que con cada estudio o a cada estudio que visito me vuelvo mejor en lo que hago, encuentro muchas opiniones, no a todo el mundo le gusta lo que uno hace como tal, entonces es muy bonito porque uno puede construir a raíz de todas esas críticas constructivas, porque para mí todas las críticas, sea las que sean, son constructivas en mi vida. Entonces, es muy bonito por ese proceso que estamos llevando para llegar a hacer lo que queremos y totalmente borrar, porque, pues, como te digo, es súper difícil, pero no imposible, es algo bueno de lograr. Entonces, lo que viene ahorita es puro fuego y venimos con buenas letras, venimos con un puertorriqueño y estamos trabajando ya con varia gente del grupo de trabajo que está enfocada, pues, en que salgamos como tal ya del anonimato. Listo, Edito, muchísimas gracias. De verdad, ¿qué propuesta tan interesante? Sigan conectados con toda la programación de Telemedicine. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.